Pero para mí, mis cuatro torres sólidas son, pues, obviamente Yankee, Javier. Uno va a avanzar la industria y dice, bueno, al día de hoy yo no veo de los nuevos alguien que haga un perreo, perreo como antes. Yo sentí el perreo de Daddy Yankee, Wisin y Yandel, Jowell y Randy, plan B. ¿Por qué ya no? Incluso, este, yo no sabía de peso pluma y cómo se sopo de peso pluma. Porque es un reto, quiere que le ponga música. ¿La canción te sorprendió que tú dijiste, esta canción puede que sí, pero no va a ser un hit? Y fue, y la canción te tiró una cachetada. La canción que nos dio a todos los que estaban en el estudio una cachetada fue Cochinola. Lo que mucha gente no sabe es que la canción que está pegada ahora mismo, esa no es la primera parte de ese tema. Es feo decirlo, pero no es, sabe, y me disculpo. Pero en verdad ahora mismo el género solamente corre por número y streamen. Se puede decir que el himno nacional de Perú ya incluso hicieron una discoteca llamada Cochinola a honor de nosotros. Pero ahora mismo tú vas a un show de ahora y tú no sabes cuál es el hit. Porque todos los temas están saliendo tan y tan y tan rápido que tú no sabes. Comenzamos floreando con una visita de lujo. Uy, no, yo estoy emocionada porque yo cuando lo veo quiero ser, pero para bailar. Estamos con un productor musical, Capo de Capos, que ha trabajado con distintos artistas. Él es uno de ellos a los cuales yo admiro demasiado porque sus canciones nos hacen vibrar, nos hacen bailar, nos hacen perrear. Con ustedes, Mafia el Mercenario. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Yo súper bien, ¿disfrutando o no? Estás disfrutando. Claro. Bueno. ¿Qué tal te está yendo, Rafi? Pues gracias a Dios me está yendo sumamente bien. Ya terminé parte de la gira de la última vuelta con Yankee. Estamos en un receso en esa área y ahora pues, o sea, él está en el receso. Yo pues sigo trabajando, sigo corriendo diferentes sectores, estados, diferentes países de Sudamérica y Latinoamérica. Bueno, tú eres una persona que tiene ya demasiada cancha pues en todo este tiempo, productor musical, DJ, uno de los grandes, trabajando con Daddy Yankee, Dogomar y Queen. Cuéntame, ¿cómo has visto la industria, el cambio que ha habido desde 2006 en adelante? Pues, es un cambio bien, este, esto es, bueno, esto son etapas de generación, no entiendes, ya la generación de nosotros pues ya, como uno dice ya, lo tuvimos, tenemos los cuatro torres que después, Dogomar, Daddy Yankee, Teo, Gardero, Neguise y Yandel. Entonces, este, están las otras generaciones, que es Zion Hilenos, este, Don Omar, este, Ángel y Gris, este, Trevor Clown. Hay un montón de artistas, ¿sabes? Que, que siguen, siguieron dando su granito de edad ahora a la generación de ahora, que es Brian Mayer, de Esteban Bonin, Farru, eh, Carol G, eh, Raúl Alejandro, Lenny Tavares. Es un montón que han salido. Pero, pero sí, está todo bien, ¿sabes? Veo, veo cada fusión nueva, pero nunca le quito la decencia al reggaetón, ¿entiendes? Pero, obviamente, pues, están las cuatro murallas que, pues, son los verdaderos sólidos del reggaetón. ¿Cuáles son tus cuatro murallas? Las cuatro murallas, que es bien, es bien difícil. Ah, bueno, tú solito te metiste en este problema. Ya, no sé, porque usted, cada, cada, cada productor tiene su, 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 su top five, su top three, ¿entiendes? No, 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 cada cual sigue, ¿me entiendes? El, 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 sabe, como las mismas torres, obviamente, se respetan las verdaderas torres que, que este hogar Nerón, Wisin Yandel, eh, Larry Yankee y Don Omar, que son, o sea, las torres de la, de la generación sólida. Pero, pero antes de esa generación, había otra generación anterior, ¿entiendes? Que, obviamente, sigue estando en una de las torres de la Yankee, pero, para mí, mis, 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 mis cuatro torres sólidas son, pues, obviamente, Yankee, Javier, Rankistón, y, y Michael y Magen. Esos son los míos, ¿entiendes? ¿Por qué crees que Don Omar no, no llevó al nivel de Yankee en, en tus murallas? Es que son un estilo diferente, ¿sabes? Larry Yankee es un artista ragamuffi. Salió del underground, de la calle, como somos todos nosotros. Entonces, Dogon, ¿sabes? Es el rey del reggaetón porque es más versátil en el sentido que canta, diferentes estilos, salsa, bachata, reggaetón, balada, etcétera, etcétera. Pero con el respeto que se merece en cada uno, pues cada artista siempre quiere llevar algo que le guste a él, su fusión. ¿Entiendes? Por lo menos Dogon siempre ha estado en la fusión más del tropicaleo. Tipo danza cururo. Exacto, saco duro, angelito vuela, ese estilo. Pero Yankee es más, como nosotros decimos en Puerto Rico, la calle. ¿Lo duro? Lo duro, más reggaetón, más perreo, más las discotecas, la playa en ese sentido, porque obviamente cuando uno está en la playa que pone reggaetón, pero tú sabes que es a bailar todo el mundo. Y eso es lo, ¿sabes? Cada cual tiene sus funciones. Y tú como una de las personas que ya en nuestras mentes queda como que uno de los pioneros dentro de esta industria, porque también formas parte del pionaje, uno ve a avanzar la industria y dice, bueno, al día de hoy yo no veo de los nuevos alguien que haga un perreo, perreo, como antes yo sentía el perreo de Daddy Yankee, Wisin y Yander, Joel y Randy, Plan B. ¿Por qué ya no? Este, como nosotros decimos, por lo menos nosotros que producimos la música desde los 2000, que obviamente están los de los 90, que era playero, eri y negro, ¿sabes? Como dice Andy y Nelson, ellos son como que los co-fathers. Ellos son como que las cuatro murallas del reggaetón, de los jóvenes. Y como quieran, eso sigue desde los 2000, etcétera, etcétera. Bueno, pues nosotros pues creamos el sonido verdaderamente de reggaetón. Sabemos cómo hacer las funciones de los sonidos que son, ¿entendrán? Y pues obviamente nosotros creamos nuestro sonido en el sentido que tenemos nuestra librería como es. La generación de ahora, pues obviamente no ha tenido la batuta y el factor de hacer la música como nosotros empezamos. Nosotros empezamos en el underground, de disco, y eso, ¿sabes? Nosotros venimos desde la era análoga, ¿entiendes? Ya la generación de ahora entró ya en el área digital. ¿Te digo por qué digital? Porque ellos entraron desde que DJ Blast consiguió el programa que se llama Fruity Loop, ¿sabes? Ahí desde el Fruity Loop para abajo, ¿sabes? Desde que DJ Blast salió con eso, ya todo el mundo se hizo productor. Claro. Pero nosotros no, nosotros venimos de una generación que teníamos emuladores fuera, ¿sabes? Como acá hay ACD10, este, Alesi, RCT, en casa, ¿sabes? Muladores que obviamente nosotros teníamos que tocar y si no teníamos el convertidor para poderlo linkear, teníamos que cogerlo, ese sonido, picarlo y ponerlo en el ACD10. ¡Qué santo! Era un drama. Era un drama y aparte de eso, cuando íbamos a hacer la mezcla, no es como ahora que todo es digital, que tú vienes, lo manejas, lo salvas y ahí se queda. Hoy en día, claro. Antes no, antes nosotros teníamos que venir a hacer la mezcla, nadie podía tocar esa consola, grabarlo en un CD o en un minidix o en un DAT. Sí, y irlo a escuchar al carro, a ver si estaba bien, si estaba bien, entonces... Para ecualizarlo. Exacto, nosotros ya no, la primera ecualización que pasara. O sea, tu ecualización era ponerla en el carro para ver si se escuchaba bien porque no había otro foro. Si no, teníamos que volver a seguir mezclando en la consola, volver a grabar, decirle a todo el mundo, no toques eso. No, no toques porque si no me cagas, ¿no? Si tocan eso, se echabó todo el trabajo. Por eso era que cada disco que nosotros hacíamos se tardaban alrededor de tres, cuatro meses porque el trabajo era más fuerte. Antes, ¿sabes? La grabación de las voces antes no era como ahora que se usaba un Pro Tour, se usaba un Ableton, se usaba un Studio One o se usaba un K-Work. Antes no, antes era cinta análoga y el ponchaje tenía que salir perfecto porque si salía un ponchaje mal se dio un click. Eran los trabajos. ¿Tú consideras que antes se la sudaba más para poder ser realmente un artista musical? Sí, antes se sudaba más porque obviamente había más musas, sabe todo. Digo, no es que ahora mismo la música no sea por corazón, pero antes la música se sentía con más corazón porque era un género que nosotros estábamos cabalgando hasta que llegó al Sol de Biblia lo que es. Obviamente nos cambiaron el nombre a música urbana, ¿sabes? ¿Por qué? Porque música urbana es un hoyo negro. En glóte. Que tú tiras todo ahí, todo ahí, todo ahí, todo ahí, todo ahí, todo ahí, todo ahí y no tiene un género, ¿sabes? Se llama música urbana. Dentro de la música urbana está el perreo, está el atinurban también. La música urbana está, Difonsi, esto y lo otro. Entonces, ¿qué sucede? Nunca han querido al Sol de hoy, nunca han querido hacer la categoría de reggaeton, ¿entiendes? Porque el género de nosotros es demasiado grande, más grande que todo lo que es tropical, balada. Pero que en español, pues, para no verse mal, y aparte de eso, como se han hecho muchas fusiones con artistas como Shakiri y eso, ellos no se quieren poner el sello de reggaetón. Claro, porque si no, no tendrían nombre lo que estás haciendo. Entonces, pues, ellos se venden música urbana. Claro, por ejemplo, Daddy Yankee con Despacito junto con Luis Fonsi, ¿cómo lo llamarían? Es música urbana. Y listo. Aunque venga la faceta del reggaetón, del dancehall y reggaetón mezclado. Entre un Luis Fonsi y la mezcló toda. La mezcló toda y se vuelve el mollón y yo que le decimos música urbana. Y todos ahora los artistas que hasta en algún momento les apestaba el reggaetón, la música, se han metido a la música urbana. Algunos artistas, incluso rockeros, ¿no? Que tú jamás habrías pensado que iba a haber un marciano que en paz descanse con J Balvin junto con Bad Bunny haciendo un peso, ¿no? Demasiada gente que quiere meterse al género. Incluso, yo no sabía de Peso Pluma y cómo se supó de Peso Pluma, porque es un reggaetón. Quiere que le ponga música. Y entonces hizo ese tema, se hizo conocer y vino y que empezó a crear su música de corrido. O sea, ¿tú crees que Peso Pluma no se hizo conocido por Ella Baila Sola, sino por Bebé? Claro, porque en verdad ese es el tema que verdaderamente se corrió en TikTok. Sí, porque todos los temas ahora tienes que hacer un TikTok para que se pegue. ¿A ti te agrada eso del TikTok? ¿Ah? ¿A ti te agrada eso del TikTok? Bueno, es como lo dices, si la ola está ahí y hay que surfearla, hay que surfearla. Uno no puede irse por debajo de la ola porque si no se ahoga. Eso es cierto. Muy buena comparación. Y justo hablando de este tema de que lo generacional ha cambiado mucho, por ejemplo, el máximo líder en el reggaetón lo vemos que es Daddy Yankee. Hoy en día a un chivolo de 15, 14 años, algunos te van a decir Daddy Yankee, otros te dicen Bad Bunny. Sí, porque es la generación de ahora. Incluso mi hijo tiene 15 años y se monta en mi carro y que va a decir Bad Bunny. Osuna. ¿Prefiere a Bad Bunny que a Daddy Yankee? Él le gusta Daddy Yankee, no te puedo decir que no, pero como vuelvo y te explico, es una generación que está entrando ahora, que todos los niños de 13, 14, 15 años adelante, sus ojos, su Daddy Yankee es Bad Bunny. ¿Entiendes? Hay que respetárselo. Y bueno, hace años, tú para conocer al artista físicamente era un poco complicado. Justamente, hace algunas entrevistas, entrevistaba a Calé, no sé si lo conoces, a Calón. Calé, que es un reggaetonero peruano, me dijo, a veces la gente no me reconoce en la calle, pero cuando ponen mi canción es como, ay no, empiezan a bailar. ¿No te ha pasado eso? Sí me ha pasado, porque es que cuando se pega, cuando se pega el, para que respeten al rey del marroneo, nadie sabía quién era. ¿Quién? Si era el rey del marroneo, no sé, pero lo bailo. Todo el mundo lo bailaba y yo podía estar parado ahí y nadie sabía. ¿Y lo metabas en el medio? Es que, esto es su faceta. Cuando nosotros hacíamos la música, por lo menos nosotros los productores, a nosotros no teníamos en la mente estar en la calle, para que nos vieran. Nosotros éramos más, metíamos en el estudio, trabajando, y siempre teníamos, como yo, yo tenía a mi compadre, que ahora el sol de hoy es mi mano derecha, mi buque, este, buru de Moneymaker. Él siguió para la calle, con los otros muchachos, colegas míos, siguió para la calle, y yo oía todo lo que ha pasado, mientras yo estaba en el estudio trabajando. O sea, a veces yo hacía cosas que para mí no eran un hit. ¿Qué canción te sorprendió que tú dijiste, esta canción, puede que sí, pero no va a ser un hit? Y fue, y la canción te tiró una cachetada, pues, ¿no? Te dijo, lo fui, lo haré, y lo haré siempre. La canción que nos dio a todos los que estaban en el estudio de una cachetada fue Cochinada. Ya tú sabes, cochineando. D.A. Néstor, Rápido el Mercenario, Coyote. Es que ese tema no es un tema. ¿Eh? Fue un vacilón. ¿Entiendes? Eso no es un tema. O sea. Eso no fue de que yo dije, voy a escribir esto. El cantante dijo, voy a escribir esto y ya. O sea, eso salió por un vacilón. Una joda. Exacto. Eso fue, en verdad, eso fue una joda. Porque eso salió, nosotros saliendo a las cuatro y pico de la mañana del estudio y nos fuimos para un gas station. Allá reconocido, creo que era el 7-Eleven o el Billion. Yo creo que fue el 7-Eleven. ¿Verdad? Ya, no fue el 7-Eleven. Este, y nada, yo vengo y le pregunto a Nelson, que es el corista de Yankee. Claro. El apodo es coche. Yo le digo, bueno. Ah, su apodo es coche. El apodo es coche. Ok. Él no se llama coche, él se llama Nelson. Exacto. Y yo le digo, bueno, coche. Pues, el que sé, hombre. Me cuenta la de él, nota la historia de eso. ¿Y por qué le decían coche? Él es el que sabe. No te puedo hacer. Nunca tan chismosa ya, Nina. Pues, entonces, pues, sale esta nación americana, que fue bien reconocida mundialmente. La de A Mipri Shake, de No One, Did I Like. No. No. No, 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 no. Pues, estamos todos, con mi compadre, estamos todos recorridos en el 7-Eleven y sale esa canción de La Rode. Y yo me pongo a tener, ah, cochine, pa, y yo como que yo hice, ¿sabes? Claro. Me vino como que, a la mente, y yo vengo y le digo a él, coche. Él me dice, dime, Rafa, si yo te hago un ritmo, tú cantas. Él me dice, no vengas con eso lo que era, no vengas con eso que tú sabes que yo no canto. Le dije, volví y le contesté la palabra, le hice la pregunta, perdón. Y él me dice, dale a la Rafi, tú eres loco, pero vamos a hacerlo a ver qué es lo que sale. Lo que mucha gente no sabe es que la canción que está pegada ahora mismo, esa no es la primera parte de ese tema. ¿Qué parte es? Hay otra parte. Esta es la que está pegada ahora mismo, que es el himno aquí de Lima, Perú, es la segunda parte. El cochinola y a tus ojos cochineando. Esa es la segunda parte. Esa es la segunda parte. ¿Y la primera? La primera parte no es flow, es Dinoise. Porque lo que sucede es que nosotros nos pasábamos en una discutería llamada Dinoise. Entonces, pues yo le dije, vamos a hacer la versión que firmó el viernes para Dinoise. O sea, él empieza después. Después del viernes vamos a ir a hangar, voy para Dinoise que vamos a cochinear. Me llamaba Dinoise negro para vacilar y yo le dije, oh no, yo quiero cochinear. Me llevaba a un escenario. Sabe, él empieza a mencionar a todos los muchachos. Sale esa versión, se pega en Dinoise. Normal, sí, tenía sus detalles, pero no era igual que la segunda parte. Vengo yo y estoy con mi compadre, estamos todos. Y está la discoteca de flow, la discoteca. O sea, eso es una discoteca en verdad. Antes de que saliera el disco de flow, la discoteca. Y vengo y yo lo llamo y le digo, coche, y me dice, ¿vas a volver? Me dijo, ¿vas a volver? Y le digo, ya hicimos la parte de Dinoise. Pero tú sabes que los sábados nosotros vamos a flow. Vamos a hacer la continuación, pero en flow. O sea, para la discoteca. En flow, la discoteca. Y él me dice, chico, ¿cómo vamos a hacerla? Pues ahí llega un cantante que era mío, que estuvo también pegado aquí en Perú, que se llama Andy Boy. Él tenía la canción de Cite Pillo en la disco, se tiene el dembow. Eso también lo creo yo. Entonces, Andy llega y me dice, pues mira, vamos a hacer esto. Vente, coche, vamos a sentarnos y vamos a escribir. Andy se sentó con él a escribir. Entonces, Andy tira la maqueta de todo el tema y coche le canta por encima de Andy para que se quede el mismo tono de voz como Andy y coche escribieron el tema. Cuando se termina el tema, se grabó todo. Todo el mundo se ha emocionado. Pero yo lo grabé con una base. No era el ritmo verdaderamente que sale. El tema estuvo guardado tres meses. Después que yo lo grabé. No dio la luz, te pasó tres meses después. Entonces, yo llamo Ford y encuentro un Ford que dice coche, nada más. O sea, dice coche. El chico de coche. Fue cuando lo hablo, lo escuché. Y uno me dice, no, 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 no. Y yo le dije, bueno, pues vamos a hacerlo porque el tema está bufiado. pues ahí empecé a armarlo ahí fue que yo cogí la voz de cochina y la lupié la puse un montón de veces mientras iba armando primero las voces el ringtone famoso que todo el mundo oye el Tarzan ese es mi celular que yo cogí, ese es mi celular ese es el ringtone de mi celular a mi es que me llamaba pues que sucede yo le digo a mi compañero abre un canal y dale récord y me dice que tu vas a hacer y yo vengo y le digo dale tranquilo y le cogí el celular lo pegó al mic y vine y ahí fue que ahí coche llega al estudio y yo papi estoy armando el estudio lo empecé a armar y este ahí es que él me dice papi me llamaba el celular y es que yo digo ok son los Tarzan y ahí todo el corillo despegamos el micrófono y nos pusimos las voces así y hicimos para arriba pues es que esto es el Dariente pues de ahí yo armó todas las voces ahí pues mi compadre siempre decía papi es hora de Big John porque había otra gasolinería que le decían Big John allá en Puerto Rico y yo pues dale van a decir ahí es que yo me siento y hago el sonido famoso pues estamos en ese sitio que se llama el Tuquen Ponce allá en Puerto Rico y entonces Gogito está con él quema pero en un carrito de golf el carrito de golf tenía bocinas y todo claro estaba cantando Yankee Don Omar oye en su pie cuando ya salió la tarantelito y Gogito se pasaba todo el carrito de golf metió por todo el público con el tema la gente no estaba pendiente a ver a ver a los muchachos cantando en tarifa estaba porque como el tipo se metía por todo el público con el carrito de golf pues todo el mundo empezó a tripier con el carrito de golf llegaba y me dice Rafi yo quiero ese tema para flau la discoteca yo le dije chicos eso es un vacilo solamente eso es un vacilo cero fe pues no papi que yo lo quiero yo lo quiero yo lo quiero y mañana voy para tu casa pues a todas estas estamos todos en nuestro vacilón ido un poquito de bebida gracias a Dios ya yo no lo veo estamos vacilando estamos todos pues yo dije este mañana no busca nada eso es por vacilar eso estoy en el estudio parado no estoy en el estudio mezclando algo no me acuerdo que era lo que estaba mezclando y le dimos la puerta pum 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 y mi compad miraba por la cámara y me dice papi es Nelson papi es el tema y yo pensaba como que yo pensaba que se lo había olvidado y me dijo papi no no se me olvidó yo volví Nelson es un vacilón es una joda que estuvo guardado más de tres meses no que no lo quiero que no lo quiero que no lo quiero va a ser el track uno de flow ala que real fea si el track uno o sea el primer track y sale el primer track yo le dije a el pero como tú vas a poner el track uno teniendo anoche de travesuras con el father en el disco yo voy a llegar de esa guilén tú no tienes miedo de yankee tenía ojibla tenía andyboy tenía apogémero y él decía que el track uno era ese tema yo pues estaba bien lo mezclé lo más que pude lo puse a sonar como suena ahora y se lo entregué y al mismo y él liéndose de la letra y como a los diez minutos es el coche y el coche me dice que le pasa Nelson se llevó el tema y yo que tú hiciste y pues no él dice que lo va a poner el track uno vamos a ver si es verdad que reparte a suerte sale el disco y sale el track con el tema antes del coche ya yo tenía un tema aquí metido que es el de para que respeten al rey del marroneo ese otro tema es que yo lo hice en casa ensorrado tranquilo yo cogí blast fuerte hizo la posa del rey del marroneo ¿qué significa marroneo? marroneo es o sea una vez que cuando tú coges el marrón y rompe algo me pusieron el rey del marroneo por la agresividad de la música mía mercenario me lo puso Alex Gáigola Alex Gáigola iba a hacer un disco y en Puerto Rico obviamente existen muchos DJ que son Rafi y Alex Gáigola viene y me dice mira Rafi yo voy a hacer un disco que tengo varios artistas pero el título del disco no le caiga al disco ahí es que él viene y me dice mira el disco si va a llamarlo mercenario tú deberías llamarte Rafi mercenario y ahí es que sale Rafi mercenario ok hice muchas participaciones muchos discos muchas cosas te gusta que te llegue del mercenario si si porque el apuro es que yo tengo yo tengo como cuatro slogans ok ahí me dicen Rafi mercenario dale merces sin perces el rey del marroneo para que respeten el rey del marroneo y ahora que en el género de ahora los productores que son como familia mía como hijos míos pues me pusieron el Yoda el Yoda el Yoda el Yoda es no sé si han visto la película de Star Wars que es el enanito o el decito pues ese es el jefe grande de los Jedi sabes es el que tiene el poder más grande en el área de Star Wars en el área de los poderosos de los Jedi y que cool que te vean así como el líder exacto lo que sucede es que yo soy una persona que como dice un peruano acá que se llama el CJ pero él vive en Japón pero es peruano él me dice a mí el rey Midas el rey Midas es una persona que donde pone el oro sale oro es que me tienen mucho apodo gracias a Dios que 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 pues suceden esas cosas pero eh yo pienso que esas bendiciones que me que me que me que me que me que me pasan es por la humildad que yo tengo y la y la disciplina que que gracias a Dios he llevado muchos años no solo yo porque obviamente uno uno es ser humano y a veces se le se tropieza en la disciplina es que tengo un gran equipo de trabajo una gran familia eh tres son mi equipo de trabajo desde desde el día uno eh aparte de eso la disciplina más grande en la vida es la de mis hijos entiendes que tengo tres tres grandes y bellos hijos este y pues yo nunca he tenido como que esa negatividad esa maldad de de que soy mejor que alguien eh ser sabe como que tú no vas a brillar porque yo estoy ahí no no sabe yo pues hoy estoy yo mañana puede estar otro 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 yo sigo estando esto igual yo siempre en la vida he aprendido que no estar pegado en mantenerse sabe porque cualquiera se puede pegar pero mantener es como cuando tú compras una casa exacto si tú la compras pero tienes que mantenerla para que te coja valor ponerle las cositas que faltan para que coja valor y se mantenga pues igual es la música yo gracias a Dios me he mantenido si hay productores ahora mismo más son más sonados que yo pero yo sigo en la misma línea manteniéndome y estoy a veces metido rodeado en muchos temas que mucha gente no sabe que yo estoy involucrado en ese tema por ejemplo cuáles qué temas estás involucrado y no sabíamos que estabas involucrado ahora mismo nadie sabe que yo tengo que ver en el tema de Sayonilén nos pierdo la cabeza tú sabes que ella pierde la cabeza por ti sí qué otro tema qué otro tema tengo que ver en en Shakey Shakey no en Shakey Shakey qué duro pues es que sí lo que sucede es que en esos temas yo participo en el área de mezcla el color de mezcla la presión pero formas parte de en realidad hacer un tema es un trabajo en equipo y no solo consta del cantante sino quien produce la música quien te hace todos los los acordes se le dice si los acordes la escala la supervisión si es un club de trabajo y tú que has trabajado con tantos grandes en el género tu más grande anécdota tal vez con Daddy Yankee tal vez con Don Omar tal vez con Sayonilén ay con quién no has trabajado pues con Tito el Bambino y Big Queen Dios Tebo Calderón me quedo corta Tebo Calderón Yagimaki Yagimaki Héctor El Fader Estonitito Ángel y Cris mi hermano de toda la vida aparte de 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 Guru el Guru es otra cosa el Guru es mi parestal ese es mi cuadro si lo noto que lo tienen muy 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 presente y eso es importante porque sabemos que el trabajo siempre consta de las personas que también te apoyan no solo de uno y eso es importante se ve como eres por lo que dices el otro hermano de nosotros que pues ahora mismo nadie lo sabe que trabaja con un artista bien grande es Onini que yo fui el creador del tema de él que fue uno de los grandes de él que fue el conejito el conejito que era yo ahora mismo pues él es el el corista y el y uno de los escritores de J Balder increíble bien increíble eh te digo que tengo que ver con muchos productores porque de mis manos eh salió Don Jebolle de ahí ala Urba y Romer yo salio de acá ¿cuál es la fórmula secreta de de Rafi pacto con quien tienes sacando de los éxitos eh don es que eh y mi mi historia mi historia es bien delicado porque yo es como 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 ahora mismo Spiney que sus sus padrinos pues son Luriduns o Nelly y esto a mí mis padrinos son mis primos el primo el primo son fueron los sabes de la casa yo aprendí a ser DJ de ellos cuando yo tenía solo nueve años nueve años para ti qué significa ser DJ porque hoy en día hay muchos chicos que quieren ser DJ es que el DJ es el que lleva el control de lo que es la discoteca eh lo 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 que nosotros decimos en Puerto Rico los paris de marquesinos cuando son en las casas y el productor musical el productor musical pues el que crea música y pues mis padrinos grandes del área de DJ pues son mis primos mi primo y un tío y un tío mío y productor musical dos personas que casi nunca mencionan que si tienen que ver mucho en el género que uno se llama Rafael Pabu el 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 en estudios de música en el área melodística de que yo me creé y supe de piano es esta persona que es creador de muchos éxitos llamado Elby Carcía Mr. G que es el creador de la melodía de mayor que yo de mayor que yo de mayor que yo de la que sabe Yankee Baby Run y es el creador del tema de Ángeles Crippen Bailar mucha gente no habla de ellos y ellos tienen que ver mucho en este tengo una duda cuando antes en las canciones porque es ignorancia a mí creo que mucha gente cuando hacen las canciones por ejemplo Wisin y Andel mencionaban la fórmula secreta Nelly no a quienes mencionan mencionan al equipo de trabajo exacto ya Nelly Nelly es el productor el arma secreta Nelly yo sentía que Nelly salía con su arma su arma secreta sacaba el arma lo que pasa es que cada cual tiene apodos como yo Rafi Mercenario mi apodo es el rey del marroneo el título de mi apodo es el rey del marroneo ya pues Nelly su título era el arma secreta el arma secreta entiende el arma secreta entonces Tiny pues era Tiny Toons Tiny Toons claro Tiny Toons la decía Taffey estaba Luni Luni Toons que el melodista Nelson que a Nelson obviamente le pusieron el apodo de Nelson tú eres un loco estaba DJ Gordy que le decían DJ Gordy de Melody claro estaba DJ Adam que era el direteo que fue DJ Adam más ya cada cual tenía un un porqué y ahora en las canciones yo no siento eso por ejemplo es porque participan menos personas yo digo que o porque ya no 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 trabaja cada tema que está saliendo de esta generación es un campamento de música o sea en un tema pueden haber ocho personas nueve personas diez personas o sea en cuestión de de letras y área de música porque ahora mismo uno de los temas vigentes que trabaja de nuevo es la ori en día que es el tema de J. Keele Yankee Dallas y pues obviamente la letra está Yankee Dallas y J. Keele en el área musical estoy yo está Dímero Flow está o sea somos en el área musical hay como siete personas y se hace muy difícil en un austro decir fulano fulano pero eso pero acá y yo ¿me entiendes? pues mejor prefieren mejor prefieren terminan el tema con el coro se acabó se acabó ¿me entiendes? claro porque antes se mencionaba pues a todos y caía tan bien porque tú te aprendes sí porque antes antes era un ejemplo la firme escenario Sosa Lurituns Eliel El arma secreta Nelly El arma secreta Nelly o Nesty Víctor el nazi ¿entiendes? Ah Víctor el nazi ¿entiendes? ¿sabes? eran pocos 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 participaciones o sea para resumir hoy en día participan más personas en una canción que antes antes era un junte reducido a lo que ahora se da y es por eso que podían mencionarlos en las canciones porque no tornaba aburrido es más caía bien con el ritmo y sabían en qué momento hay que antes también se trabajaba mucho lo que eran los varios antes claro en un disco un ejemplo por decir Nueve Plagas por decir un título sencillo en ese disco pues estaba X y y tal artistas pero estaba con DJ Adam un DJ Dickie claro ¿entiendes? DJ Nelson Urba con Monserrat antes de que estuvieran con Ruben estaban yo con Sosa ¿entiendes? y cuando se hacían cuando se hacían esos discos pues cada cual quería tirar lo mejor en cada álbum o sea en cada tracks de ese álbum y por eso era que antes cuando tú oías un álbum te lo gozabas desde el principio al final porque no era un solo productor habían varios productores eso hoy en día por ejemplo yo y yo sé que hay muchos antes yo por ejemplo te podía escuchar un CD completo hoy en día yo claro ya no existe el CD ahora es el Spotify que simplemente de todo su álbum a veces saco dos canciones lo pongo para mi playlist listo sigo buscando más no me escucho el álbum completo porque ya no es como decirle es feo decirlo pero no es sabe y me disculpo pero en verdad ahora mismo en género solamente corre por número y y streamen ¿me entiendes? ya no es un un género de baile ahora todo es número el que se gana un premio ¿me entiendes? ya no ya esa es esencia del baile ya no ya no se está viendo mucho por eso es que casi eh cuando los artistas grandes en las torres cuando hacen sus shows si ellos tienen más de 50 o 60 temas nuevos pero bueno tú vas a dar el show de ellos que ellos te cantan los hits de ellos del 2000 al 2005 es cierto y la gente vibra más con esas naciones que con lo que está pasando ahora porque hoy en día las canciones están siendo desechables que le ha caído también tanto a Seben y Lennox como We See And Then porque no me van a decir que las canciones que sacan ahora We See And Then no dejan de ser éxitos pero no las vuelves a escuchar al nivel que escuchas sus canciones pues el mundo un lopatero claro dos lopateros totalmente diferente hoy en día Teo Calderón ha sacado una canción pero tú sigues escuchando pues la semana el reggaetón tú sigues escuchando todos estos guasa guasa ¿no? exacto las fórmulas siguen cambiando con el transcurrir del tiempo evidentemente pero yo creo que la esencia del reggaetón se ha quedado en esa época eso quiere decir que de acá no sé en mi opinión corrígeme si es mentira pero de acá algunos años yo siento que igual vamos a seguir revolvando las canciones del 2005 pero de repente canciones de este año ya nos olvidamos porque ya nosotros mismos hemos acostumbrado al público llevan los temas en el sentido de que va a salir antes nosotros decíamos ok va a salir el el single por decir de burro el tema de burro nosotros pues decíamos ya que fluya lo dejaron cocer meses que la gente en verdad pues se empapara de ese tema y luego pues salió el rescante ahora no ahora tú tiras un tema y te salen 200 encima Dios mío entonces que tiempo el público va a tener de empaparse en ese tema no tienes tiempo no te dan tiempo es más quieres volver a escucharla pero ya te salió otro tema que dices no mejor voy a voy a escuchar no acción la otra canción y luego por ejemplo por través del tema sale el de quiere que le ponga música y sale ese tema y al otro día el mismo que tiene todo el tema le tiró el tema del demás amor ¿sabes? ya se olvidaron de beber y estar con esa morra ¿entiendes? morra no es masamorra es morto no es masamorra que le pasa esa masamorra que le pasa esa morra masamorra ¿entiendes? pero es así incluso yo duré cinco años y medio con Rakín y Ken White y mi compadre que es mi mano derecha todo lo que tiene que ver la carrera ahora mismo de Rafa y Mercenario desde el desde el 2005 hacia el sol de hoy él es el DJ de Rakín y Ken White y obviamente Rakín y Ken White tienen temas sólidos en la calle pero como la gente no se empapa en eso cuando tú vas al show de ellos que te cantan cuerpo sensual cuerpo sensual todas esas cosas son cosas que ¿qué pasa? tienen que seguirlas cantando entonces es lo mismo pegan este tema y obviamente en el Rondón ya tú no puedes quitar ese tema porque es tu hit como Yankee Yankee puede cantarte todos esos temas pero obligado tiene que cantar gasolina ah no olvídate si no cantas Yankee gasolina no fui al las Kiki y Ken White pueden cantar todo lo que quieras y tienen que cerrar obligado con sí porque si no no fui al concierto cada artista tiene su factor del del hit de ellos pero ahora mismo tú vas a un show de ahora y tú no sabes cuál es el hit porque porque todos los temas están saliendo tan y tan y tan rápido que tú no sabes claro por ejemplo tú dime el hit de Bad Bunny ahorita el hit de Raúl Alejandro de Rosalía Karol G Natty Natasha Becky G y puedo seguir preguntando más beso pluma ¿a poco sabes? morre pero ¿qué se pueden hacer? porque es que es lo que te digo se despapan en cosas mira yo sabes yo obviamente sigo observando el género sigo estudiando el género pero hay muchos temas que pueden salir como cuáles por ejemplo era si 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 lo hubieran dado más sólido a este tema oye hubiera sido uno de los hits más grandes de Raúl Alejandro la punto 40 con Baby Rasta palazo pero volvemos y te digo sale sale ese tema y le metió Carolina también al toque y ahí mismo pa Carolina entonces no dejó bien Carolina sonar saca el de Yankee con él no porque sacó todo el álbum completo entonces que pasa no no aprecias lo que está pasando eso es lo que más cólera te puede dar del género por ejemplo exacto ahora mismo vamos a poner el ejemplo que amigos de nosotros y se puede decir casi familia de nosotros Mike Tower un disco sólido pero el hit de él era el track creo que era el track 19 la 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 y lo vinieron a ver los otros días pero porque 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 a veces son productores que lo trabajan lo trabajan sí pero no o sea por lo menos mi visión yo cuando yo trabajo un tema yo trabajo con con una balanza que tenga la calle y que tenga para que gane el premio ¿entiendes? ah entonces la mucha mucha gente está más pendiente a quien gane el premio y no la cae y no la cae por ejemplo hit de Daddy Yankee para premio para premio casi todos para calle casi todos ahora te digo Raúl Alejandro para premio tiene como cinco casi los temas que ellos trabajan son de premio y para calle es importante pensar en la calle porque el reggaetón se hizo de la calle exacto es que el té cuando Marruko salió todos sus temas se pegan primero como decimos nosotros en Puerto Rico en el calentón en el bajo mundo en el barrio luego de cuando cuando tú te pegas en el barrio en el bajo mundo pues es internacional porque mira ahora mismo Dura Tira para adelante Shaking Con Calma Dale Don Dale todos esos temas son temas que son calle y ganaron premio incluso el tema de gasolina se convirtió inmortal o sea Daddy Yankee se hizo inmortal con ese tema a ver eso es eterno y donde se pegó primero ese tema en la calle porque ese tema se piratió ese disco piratearon a la era cuando estaba la piratería azul claro una vez en una entrevista Joel me contó que él mismo pirateó su música porque sabía que la gente no iba a hacer entonces dijo como la gente lo va a hacer pues yo mismo me pirateo pues claro pero vamos por el mismo ejemplo si yo hubiera piratio cochinola que iba a pasar yo no yo no lo veía Buru no lo veía nosotros lo veíamos de que pasaba ese carrito de golf y la gente brincaba pero como estamos en una justa pues todo mundo pues nosotros lo veíamos y mira ahora mismo que presentó aparte de que nosotros nos quedamos sorprendidos a la misma vez un orgullo porque ahora mismo se puede decir que el himno nacional de Perú ya incluso hicieron una discoteca llamada cochinola a honor de nosotros que dicen cochin algunos exacto cochin pero si es cochinola porque cuando todo el mundo dice no no el evento cochinola aunque diga cochinola o cochi tiene que ver con nosotros si incluso cuando arranca la presentación del evento de ellos con que arranca con cochinola obviamente y con el y con el para que respeten el rey del marroneo porque no me está diciendo que que ahí es que uno se queda como que wow ¿me entiendes? a veces nosotros uno mismo no sabe el potencial que uno tiene en en esa área ¿me entiendes? ¿sabes? uno se queda como que llanque serio porque a veces tanto trabajo tanta cosa uno no lo ve y aparte de eso como como todo se pega se pega el tema oye los nombres si papi cochinola rafi mercenario pero la imagen el ser humano nadie sabe quién es porque yo veía el tema todo el mundo cantándolo vacilando sobre todo yo para hoy nadie sabía que yo era el que hizo ese tema ¿me entiendes? y hoy en día pues cuando te subes al escenario por ejemplo en estos festivales en los cuales tú vienes ya ni siquiera con Daddy Yankee vienes como Rafi el mercenario que la gente quiere escuchar quiere escuchar sus mezclas y yo veo esa cara de felicidad como te diviertes genuí y este es algo genuino que en realidad eso no es una pose sino que te veo realmente como te diviertes que sientes el Rafi de antes y el de ahora que llena estadio completo siendo no en DJ del artista sino yendo y presentándote como Rafi el mercenario eso yo se lo dejo a Dios y como digo se lo dejo a la disciplina y al equipo de trabajo porque uno puede ser el artista uno puede tener la habilidad de hacer todo eso y pues y tener el don como gracias a Dios lo tengo yo que pues lo lo descubrí en mi país Puerto Rico y en mi barrio que es Barrio Obrero donde soy yo y es Darillán pero si tú no tienes alrededor de unas personas que sean los que siguen llevando en esa buena disciplina el domingar y eh eh y ser tú mismo no nunca va a ser divertido lo vas a ver más de negocio y y de tener el bolsillo ni de no me entiendes yo yo siempre desde que empecé siempre lo he visto como una diversión siempre lo he llevado en la sangre porque obviamente toda mi familia pues como te expliqué son DJ pues soy el chiquito de todos los primos pues yo soy el pequeño y pues lo llevo en la sangre y pues siempre toda la vida me gustó eso de la música y y como vuelvo y te digo tengo 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 ese club de trabajo que a pesar que es mi club de trabajo es familia o sea es mi familia 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 que no son personas que yo contraté en otro lado de otro sector son de mi familia todos son de de barrio obrero yo puedo ser como digo el mayor de todos ellos y si ellos ven y dicen yo estoy mal estoy mal entiendes porque a veces uno como ser humano a veces no se da cuenta no se da cuenta claro de tantas tanto tantas cosas en la cabeza tantas tantas preocupaciones eso es cierto como siempre he dicho y no y no me y no me no me abuchó no decirlo yo estuve arriba bien alto yo decaí y como todos hemos tenido gente que alrededor te dicen somos tus amigos te abrazan siempre están ahí pero decaíste se desaparecieron se olvidaron de tu nombre lo perdieron tu número exacto y ahí es que digo que se separan los niños de los hombres y ahí el único que se quedó conmigo fue ¿en qué momento sintió Rafi que cayó? yo decaí en el 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 capico del reggaetón no no es que vino el cambio de generación cuando fue que empezaron a hacer chica virtual que eso es lo que le decías antes el tecnoflow pues ahí es que la tisquera pues rompen a cambiar el método de la música era bien difícil tú venir y que ellos vinieron y cogieron un tema de reggaetón ahí mismo va para raro y no las metían tenían que hacerle son inventos pues ya ahí el género se va a poner más difícil un poco más complicado y ahí obviamente al empezar a hacer esos temas de tecnoflow es más meródico un poco más complicado en cuestión de las fusiones y pues ya uno se siente como que estas paredes se cierren como que no tienes escapatoria no sabes qué hacer y pues pues llega un momento que uno como ser humano baja eh y como como todo lo que piso me guayé los codos pues yo pues yo también voy contigo para el codo nos levantamos y pues nos curamos los codos y 2023 estamos aquí y tienes para rato todavía para cerrar la entrevista que recomendación o que sugerencia le darías a los nuevos talentos que están saliendo estos últimos tiempos y que estamos gozando de su música el día a día porque cada día sale música nueva y hoy en día ya no esperas un viernes o un jueves para que haya un estreno es cualquier día cualquier hora en cualquier momento solamente una palabra disciplina ¿cuál? disciplina ¿ves que últimamente no existe disciplina en el género? no mucho daddy yankee en una de las entrevistas habló bastante de la disciplina y eso es algo que mucha gente lo ha tomado hasta motivacional y cuando de repente tiene un mal día lo ve por ejemplo yo veo ese fragmento donde dice que la disciplina te va a llevar a rangos en los cuales muchos tal vez quieren alcanzar y se preguntan oye pero ¿por qué no llego? si yo tengo talento lo tengo todo tengo talento tengo el dinero tengo el equipo pero no llego a donde quiero llegar y es ahí donde uno se puede porque tú sabes que cuando tú tienes eso en la mente y tienes un un club de trabajo que tiene la misma mentalidad tuya se olvidan de la disciplina ¿entiendes? y cuando tú tienes el verdadero club que a lo mejor yo puedo decir no que yo quiero esa cámara quiero esto quiero lo otro quiero lo otro en ahí me llané no puedes tenerla ¿pero por qué? por esto es triste es triste aunque tú tengas lo que es no es de ahí te te dan te llevan como una educación de ahí logran de que tú antes de tú coger algo calcules analices y logras todo con un nivel de disciplina que digas si tienes razón no lo puedo hacer ¿hoy en día existe mucho egocentrismo en el género? ¿existe egocentrismo en el género? ¿hoy en día? siempre 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 todo ¿y tú que vas a tantos eventos has visto algún artista nuevo que está en poses ya no pisa el piso sino ya pisa huevos o se siente en las nubes por así decirlo? es que eso es parte del proceso no les puedo echar la culpa que estén mirando rápido las nubes porque eso es parte del proceso ¿entiendes? es como yo lo quieran ver porque todo artista quiere de la noche a la mañana estar lleno de prengas relojes esto lo otro y piensan primero en todo lo material y no piensan en mañana ¿qué artistas rescatas? ahora sí para terminar ¿qué artistas rescatas de esta nueva generación que a ti te guste? de esta nueva cuna de esta nueva cuna es que no te seducen de verdad Ana ¿mi Karol G? es que ya Karol G ya ya Karol G ya tiene su disciplina y ya tiene ya su carrera como en verdad la soñó Faye también sabe todo es que a veces a lo mejor como por ponerle en tema piensan que vengan a la vida pero eso es un personaje cada cual tiene un personaje porque yo ahora mismo ustedes ven que yo subo esa escalera llegó a ser mercenario y hasta el mismo nombre imponer exacto llegó mercenario es un nombre fuerte claro ¿qué significa mercenario? es un nombre fuerte y sí yo voy a ir a hacer mi trabajo porque es lo que ya implanté pero ese personaje se queda allá arriba porque yo soy Rafa muchas gracias Rafa por esta entrevista de verdad que aprendemos muchísimo de personas como tú porque sabemos y decimos oye hay que aprender hay que ver porque por algo se han mantenido en la industria hay altos y bajos como en todo lugar en todo trabajo pero uno siempre tiene que tener la visión bien puesta y saber cuál es tu objetivo en base a lo que comentan la disciplina por favor manda saludos para toda la gente peruana que siempre le encanta que Rafa esté aquí con nosotros yo ya te quiero escuchar el mar uy no cuando suena marroneo tú no sabes cómo me pongo voy a ir a ver el video después de salir en Instagram de cómo me pongo en verdad gracias en verdad por la aceptación y el cariño que me tiene Perú con 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 todo lo que he hecho en mi trayectoria le mando muchos besos al país completo y nada hay mercenario para rato mercenario para rato gracias yo me activo muchísimas gracias de verdad te he pasado